Desde que el Gobierno Nacional autorizó la reactivación de algunos sectores económicos en medio de la cuarentena por el COVID-19, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha trabajado para garantizar la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias en el distrito. El equipo de gobierno conformó un comité técnico de validación y puso en marcha la estrategia para iniciar las visitas a más de 250 empresas que se han registrado en la plataforma virtual. Con referencia a las inspecciones de las empresas que están solicitando activación laboral desde el día de ayer, 27 de abril, lo que hemos realizado es analizar la información que ha llegado a los diferentes formularios y correos electrónicos habilitados para tal fin. En la página, en la fanpage de la Alcaldía y en la página web de la Alcaldía Distrital encuentran en detalle todos esos pasos que debe incluir el plan de activación. Se confirmó por parte de la Secretaría de las TIT que ya está activo el comité técnico de validación integrado por varias secretarías distritales para otorgar el permiso de activación laboral de una manera eficaz y oportuna. Bueno, el comité técnico de validación está conformado por varias secretarías. Está la Secretaría de Gobierno, quien es la que responde por los permisos finalmente. Está la Secretaría de Salud, que está revisando todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Se encuentra la Secretaría de las TIC dando todo el apoyo en el tema de la herramienta tecnológica, las bases de datos de las empresas. Y hay un componente adicional que está formado por desarrollo económico. 200 empresas han solicitado su proceso de reactivación a través del formulario habilitado para tal fin, pero solo el 20% entregó la información requerida para completar el proceso. De otra parte, cerca de 50 empresas han remitido sus datos, pero no han diligenciado el formulario. Hay una aplicación que se llama la aplicación Coronap, que deben tener todos descargados y deben estar reportando a diario su estado de salud, todas las personas que se van a habilitar. Adicionalmente, deben tener un tema de ajuste horario y ajuste de jornadas. Deben indicar cómo están las jornadas y los turnos habilitados en su empresa. Debe incluir también cuál es ese protocolo de movilización de las personas para asegurar que haya un distanciamiento adecuado entre ellas y prevenir el contagio del COVID. Es importante aclarar que este proceso no aplica para personas naturales. Por ejemplo, si un maestro de construcción requiere ser habilitado para sus labores, deberá realizar el trámite a través de su empleador.